¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online, estamos aquí en la carrerita La he puesto sin colisión porque en la miniatura de la carrera se veía que era un fideo súper largo Pero no sé si haya que ir de ida y vuelta, así que por eso mejor le he puesto... Madre mía que no es por aquí, es por acá Vale, 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 no la he liado por completo la carrera esta Pero no pasa nada, vamos tercero Vale Y en el fideo se verá quien tiene el mejor pulso ¿Por qué? No, no, ahí me salgo Ah pues no, y me da el punto y todo, ¿sabes? ¿Quién sabe a qué hora? Vale, ¿y ahora? Vale, por acá, perfecto Vale, vamos segundos, ¿quién va primero? El señor F... no sé qué Vamos a ponerle el señor... Eh... ¿qué será? ¿Qué? Es que ¿qué tiene ese código? Ah pues también podría llamarse así, como le decían también a una... A un suscriptor del señor Stratus, que le decían el código, este va a ser el código en nuestro canal, ¿sabes? Puto código, vale, vamos primero Y ahora vamos a ver a qué hora se empieza el fideo, porque... Donde salga como siempre también en esas carreras que nos dicen... Sí, sí, en la miniatura se ve algo muy guapo ¡Hala, a la mierda! ¡Ah sí, sí es por aquí, sí es por aquí, sí es por aquí! Pensé que me había caído, pero no, en realidad sí que es por ahí Estaba a punto de reaparecer Pero no Sí es por aquí, vale Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Ay, sube, sube, vale De momento viene atrás el código de nuestro canal Vale Eh... a ver a qué hora se empieza el fideo ese Eh... la cosa esa súper... Eh... larga Porque de momento vamos subiendo por toda la montaña Y no vemos el... ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Me caigo, me caigo ¡Hala! Pues ya empieza aquí ¡No! ¡Hostia! Vale, pues ya vimos dónde empieza el fideo ese Ya te digo, chaval Si va a estar complicado esto A ver Vale, que de momento ni siquiera se puede subir así del tirón, ¿sabes? O sea, tienes que... Tienes que... Aparte de todo hay que saltar y todo para caer ahí Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Vale Vamos a hacerlo aquí Ay, como me tiembla el dedo Vale, vale, vale Vamos despacito Mira, prefiero no jugármela y ir despacito ¡No! ¡No, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me he caído! ¿Qué me estás contando? El puto código ese será el mejor del mundo, ¿no? Ya va a super adelante Madre mía, que no podemos encarar esto, ¿sabes? Vale, uf, y me caigo Joder Vale Venga, lo tengo Vale 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 Ay, 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 cuidado No, 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 me da comezón Me da comezón la pierna y todo En estos momentos tan tensos Vale Madre mía, es que No sé encima de qué ir No, 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 no Uy, chaval Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Por favor, no te caigas ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos acelerado de más Qué triste y lamentable Vale Vale, vale, vale Es un fideo Complicado, ¿no? Lo siguiente Vale, 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 vale Lo tengo ¡No! ¡No! ¿Cómo me he caído? Es que el señor búho Se ha puesto encima de nosotros Y no vimos Parte del suelo Vale De momento no sé si ya hay alguien que Venga, hasta luego Vale, y no me muero, ¿sabes? Joder, pues le aparezco y ya ¡Ah! No sé si ya hay alguien que vaya adelante Me da a mí que no Y a ver cuánto nos tardamos en esta carrerita De los cojones ¡No! ¡Madre mía! Es que Hasta para empezarla es difícil, ¿sabes? O sea, para empezarla hay que saltar aquí Y caer en la mierda esa O sea Flipa el creador Vale, 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 vale Despacio Ahora sí No sé qué cámara ponerme ¡Uy! No, 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 no La primera persona ni de coña ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Vale, 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 vale Va a ser el reto de los ¡Ahí me salgo! De los no sé cuántos minutos Esto Vamos a ver si no lo podemos pasar Antes de media hora, ¿vale? Si en 30 minutos no nos lo hemos pasado Vamos a pasar de la carrera ¡No! No, chaval Es que con tantito que El código ahí nos puso nerviosos Porque no veíamos parte de la pantalla Bueno, parte de la mierda esta ¡Mierda! Y me salgo ¡Chaval! Va a estar complicadísimo ¡Ja, ja, ja! Así me gusta Que estén las carreras Vale, a ver ¡Vale, vale, vale! ¡No! Dios, es que Es que te digo Que es complicada Hasta el inicio ¿Sabes? O sea Hasta el inicio Para poderte montar en ella Ya te digo Hay que Vale, vale ¡No! ¡No! ¿Pero qué dice, chaval? Si ya estaba ahí ¿Por qué se resbala La puta moto? Vale Vale, vale Vale, vale Lo tenemos Estamos arriba Se pone nervioso ahora el código Y se cae Vale Vale Todo el rato Vamos a ir Estar haciendo Estar poniendo La pantalla Vale Ay, perdón Que de repente Me quede Callando Es que Si hablo Me desconcentro ¿Sabes? Bueno No me desconcentro Pero Luego necesitamos Un poco más De concentración Venga Vale No llego A lo mejor Por eso Te pedía Que lo hicieras Con la Sánchez Aunque Estos chavales Están en la Sánchez Y ahora Si no se lo pasan Mira Creo que El secreto De esto Es ir Por Esta línea ¿Vale? Porque Si nos confiamos Si nos vamos Por la línea Café Nos salimos Entonces Lo que vamos a hacer Es ir Por Por la línea Café Por la de madera Digámoslo así ¿Vale? No queremos Jugárnosla Ya que Esto está Super 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 Complicado ¿Vale? Si se cae El código Ahí va Allá abajo Vale Vale Cuidado Cuidado Que aquí Se nos está Yendo Del lado La No Lo sabía Chaval Dije Se nos está Yendo Del lado La moto Y Tomar Por saco La moto Vale Vale No le atino Ya te digo A ver ¿Y cuántos puntos Nos faltan Después de esto? 29 49 Bueno Pero supongo Que Que El punto Este va a ser El jodido Y los demás Supongo que Ya serán Igual que Estos Como por La tierra Chaval 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 Va a estar Complicado Esto Madre mía Ah Quédate ahí Arriba Vale Mira Vamos a hacerlo Un poco Más Rapidito No No Ni de Coña Rapidito No Vale El señor Código Ya está Intentando Volar Con la Moto Queriendo Hacer ahí Toda La Guarra Que Bueno Entre Comillas Se le Perdonaría Porque Que la Verdad Es que Hacer Esto Uff Madre Mía Vale El código Pasa De la Carrera Y Se va Pero Los Otros Somos Más Valientes Y No Vamos A pasar De Ya Hasta Podernos La Pasar No 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 Chaval Hostia Es que Está Complicada De Cojones Vamos a ver Aquí Al señor Eli Que se Cae Vale 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 Otra vez Estamos Arriba Vale 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 Es que Sabes Además Es como O sea Tiene Estas Curvas Y Y Estas Curvas Con que No Las Agarres Bien Madre Mía Te vas A la Mierda Mira Esta Estas Son Las Jodidas Vale Como Que Se Hace Más Delgado Ahí Ay Chaval Estoy Pasándola Muy Mal Vaya Tela Y No Jodas Que Es Todo Esto No 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 Me Lo Creo Ve Hasta Allá Hasta El Punto De Control Madre Mía Ya Te Digo A ver Cuanto Nos Vamos A Tardar Haciendo Esto Vale 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 Lo Lo Tenemos Lo Tenemos Lo Estamos Haciendo Perfecto Ahora Vamos A Mantener Ese Ritmo Para No Cagarla Vale Vale Ala 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 Se Se Está Yendo Mucho Vale Venga 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 Aquí Con Cuidadito Con Cuidadito Con Cuidadito He Dicho Vale Cuidado Cuidado Esto Esto Doble Siempre Es Donde Donde Está Más Jodido Porque No Sé Por Qué Ahí Como Que Se Hace Más Delgado O Que Se Yo Pare Sería Que Está Más Pare 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 Si Pare 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 Que Estaba Más Grueso Aquí Pero En Realidad Es Donde Se Pone Más Delgado Creo Vale 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 Estamos Haciendo Bien Cuidado 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 Es Que Mira Si Me Caigo Aquí Es Que Ya Llevamos Qué La Mitad Si Quiera A Ver Ni De Coña Llevamos Como Un Cuarto Vale Chaval La estoy Pasando Muy Mal Creo Que Jamás Había Pasado Tan Mal En La Vida Está Super Jodido Esto Mira Si Alguno De Mis Queridos Suscriptores Se Hace Esta Carrera En Menos De 20 Minutos Le Regalo Un Abrazo Es Que Vamos Si Alguien Se Lo Hace Esto Más Rápido Es Que Tendría Que Tener Un Pulso De Que Personas Tiene Mucho Pulso Un Cirujano Tal Vez Claro Un Cirujano Debe Tener Mucho Pulso Si Imagínate Corta Un Lugar Donde No Y Vamos Le Saca Ahí Algo Que No Al Paciente Hola 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 Me Le he Jugado Tres Pueblos Y Medio He Acelerado De Más Sin Querer Pero Uff Tranquilo Tranquilo Se Bueno El gatillo De Más Vale 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 Lo tengo Uff Madre Mía Que si Está Complicado Esto Que Están Haciendo Los Suscriptores Están Yéndose Por La Guarra En Serio Serán Desgraciados Pero Creo Que No Se Puede Pillar Si No Ya Lo Hubieran Pillado Los Mamones Porque Ya Los Vi Que Andaban Por Allá Vale Aquí No Está Tan Complicado Porque Es Un Tramo Más Recto Que Las Curvas Que Hay Por Allá Así Que No 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 Uff Chavales Que No Hay Nada Peor Que Esto O Sea Quieres Pasarla Mal Ponte Esta Carrera Y Si Eres Un Puto Crack Haciendo Videos Pues Póntela También Y Presume Que Eres El Fucking Amo Haciendo Videos De Estos Porque Como Ven O sea Yo me lo estoy Pudiendo Pasar Pero Más Lento Que Un Caracol Y Además De Todo Pues Ya me He caído 27.000 Veces A ver Ya Cuánto Llevamos A ver Madre Mía Ya Llevamos Un Montón Vale Ya Ya Nos Falta Como Un Cuarto Pienso Yo De Esto Cuidado 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 Que se Nos Enchoca La Rueda Chaval Lo Único Que Tenemos Es Una Vista Guapa Del Cañón De Aquí Del Río Ese Que Va Pasando Por Abajo Que Se Ve Muy Guapa Pero No Queremos Caernos Vale 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 Aquí me la puedo Jugar un poco Más Por eso Estoy yendo Un poco Más Rápido Aunque No lo Parezca Si chavales Si estoy Yendo Más Rápido Porque Habrá Uno Que me Diga Más Rápido Si 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 Estoy Yendo Más Rápido Vale Oh Chaval 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 Es que Estoy muy nervioso Mira Si nos Llegamos A caer Ya Por este Punto Es que Verán Salimos De la Carrera Vale Porque Pasamos De ella Pero Esperamos No Caer Vale Vale Otra vez Viene Lo Complicado Porque Se vienen Otra vez Vueltecitas En esto Mira Es que Esto es Lo Jodido Estas Son Las Jodidas Vale Madre Mía Vale Otra De Las Jodidas Estas Vale Ay Chaval Vale Vale Otra De Las Jodidas Vamos 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 Vale Es que No nos Sigue nadie Sabes O sea Lo vamos Haciendo Perfecto Es que Veo O sea No viene Nadie No viene Nadie Tras Nuestro O sea Que Estamos Haciendo Lo Imposible Vale Esta carrera No es nada Más 99% Imposible Este es 999 999 Imposible Si no es Que más Chaval Es que Vale Vale Cuidado Cuidado Aquí Que viene Otra de estas Jodidas No 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 te lo Creo No Chaval Mira Sabes Que pasamos De esta Carrera Como ven Ha estado Super Jodida Pero Pasamos De hacerlo De nuevo O sea Ya lo teníamos Ya teníamos Ahí el punto Mira Vamos a intentarlo Hacer Una Vale La mierda Vamos a intentarnos Hacer una Última Y si no Ya Nada La mierda Ni siquiera Latino Vale Ya En la mierda Esta super Jodida Esta super Carrera Pues vale Chavales Nos vemos En el siguiente Video Si alguien Se la logra Pasar Por favor Que me mande Ahí Por Por Correo La El video Porque Vamos Eso está Complicadísimo Pero bueno Nos vemos Chicos Chao